hola qué tal espero que estén pasando bien hoy vamos a hablarles sobre un tutorial para que podamos tener en nuestro celular o nuestro dispositivo android una aplicación muy interesante para poder tanto sacarle la foto a lo que tenemos en la pantalla y también para grabar todo lo que esté sucediendo en nuestro teléfono puede ser grabar lo que está en la pantalla también podemos prender nuestro nuestra aplicación y empezamos a grabar esta es la aplicación de la cámara entonces podemos grabar apagar tomar fotos y qué aplicación es esta bueno es esta que tengo la pantalla que se llama az screen recorder como la podemos bajar bueno vamos a buscar acá play store como estamos en android y vamos a poner acá en el buscador vamos a poner que usted no se le olvidó el nombre esto se va a buscar grabador de pantalla muy bien entonces aquí en las opciones va a buscar vamos a ver este que está acá que dice haz este que dice az screen recorder yo no robo o no robo este es el que vamos nosotros a instalar como ya yo lo tengo instalado no le voy a dar instalar pero usted le da allí y lo va a instalar y luego lo abre abrimos la aplicación y aquí estamos acá arriba bueno están las configuraciones pero a su vez nos interesa el icono que vamos a encontrar en la pantalla vamos a buscar el icono que es este entonces aquí tenemos nuestro icono y aquí en la configuración vamos a colocar la resolución que queremos claro depende también de nosotros yo lo voy a dejar en 1280 x 720 bueno si lo queremos más nítido de nuestro celular tiene una buena cámara le damos full hd que la que está arriba yo lo voy a dejar así entonces bueno orientación aquí está grabadas colocamos que grabe el audio para que no se ve el botoncito usar un botón mágico eso es que por aquí arribita en la parte superior ahí vamos a encontrar un botoncito mágico pero bueno yo no lo coloco y bueno aquí está la configuración usted lo puede hacer como usted quiera además en nuestra pantalla podemos tener varios botoncitos que podemos activarlos acá tanto para tomar fotos que también sirve para tomar fotos este que vemos allí esa camarita lo bueno que cuando tomamos una foto en el momento que lo toma ese icono se oculta para que no salga en la foto también aparece la opción pincel aquí abajo podemos con esta opción podemos hacer nuestra cambiar el color y todo eso pero si no simplemente la apagamos si queremos vamos a x aquí abajo y salimos de la aplicación de pincel bueno a mí me gusta mucho y con eso que estoy haciendo este este vídeo de pantalla note que es muy rápida tengo mi celular y lo trabaja muy bien adicionalmente le voy a recomendar otras aplicaciones que puede tener en su teléfono además de esta para grabar voy a recomendarle este que dice cronómetro cronómetro muy sencillo lo bueno de él es que usted puede tener varios cronómetros de diferentes colores y aquí en la pantalla ya después puede salir y aquí en la pantalla usted puede ir grabando mejor dicho puede ir capiendo su tiempo de lo que vaya haciendo y él se va a estar por encima de lo que usted haga usted puede hacer cualquier cosa y ahí estará el tiempo corriendo simplemente para apagar este cronómetro lo que tiene que hacer es dejarlo pulsado y pregunta si desea tenerlo y da ok y él se borra bueno es muy fácil otra aplicación que les voy a recomendar para su dispositivo android es este gestor de archivos este todo pasa que no tengo como señalarle este que está acá este que estoy moviendo tiene esta carpeta se llama gestor de archivos muy interesante este porque aquí aparecen sus unidades si la del teléfono aparece si tiene una tarjeta cd todo lo que tengan descarga bueno lo bueno de ésta es que se encuentra fácilmente las unidades de su dispositivo por ejemplo si usted coloca un pendrive aparecerá por aquí el portus se ve y así por el estilo a mí me gusta mucho está además de estas dos unidades específicas tiene unas carpetas donde están todas las imágenes que tenga su teléfono la diferente dispositivo es lo todo lo que son audio todo lo que son un vídeo todo lo que son documentos y así todo separado me gusta mucho esta aplicación para gestor de archivos otra aplicación que le voy a recomendar es en android es esta esta que está aquí grabadora también la encuentra en play store vea el dibujito esta es muy chévere todo lo que hace es pulsar y comenzar a grabar y luego en este botoncito aparecerán todas sus grabaciones es muy fácil me gusta también porque trae para pausar la grabación y otra aplicación que trabaja con electrónica esta que está aquí calculador microfaradios más tarde aquí por ejemplo nosotros podemos colocar en nuestro capacitor este para capacitores no electrolíticos por ejemplo yo tengo el 104 le doy listo calcular que ella aparece y abajo me aparece el pico faradio nano y micro me gusta mucho vamos a salir de aquí otra aplicación que necesitamos acá es esta electro droid que trabaja electrónica pisamos allí y aquí aparece la ley de ohm los valores y así por el estilo de divisor resistivo vemos en otro cálculo allí carga del condensador y tenemos el 5 555 cambiar los diferentes valores que frecuencia nos dan la aplicación que me gusta ahí está que está aquí para reproductor de de música y de vídeos está que dice vlc también le buscamos un reproductor muy bueno en cuanto a pago móvil por mercantil le digo la recomendación que dice te pago esta te pago solamente vamos a conectar nuestro usuario y contraseña esta podemos leer lo que hacemos buscar el código lo ponemos allí y automáticamente nos podrá nos dará la lectura del código se llama usted ven allí el nombre bueno creo que hasta aquí hay una aplicación muy buena para leer libros electrónicos tanto formato pdf y formato de pub esta que está acá llamamos más reales para leer libros electrónicos esta que dice muy más reales bueno hasta aquí vamos a dejar el tutorial espero que le pueda servir idea de algunas aplicaciones que podemos utilizar en nuestro dispositivo androides que son necesarias estamos viendo chao hay otra otra cosa para salir de este grabador solamente vamos a la parte de arriba en la aquí hacemos así aquí en estos tres botoncitos pausamos el vídeo o terminamos la grabación y el icono de esta aplicación es esta que está aquí acepta screen un detallito que me faltó decirles es que todo lo que usted grabe va a aparecer en una carpeta por ejemplo que te buscan sujetos de archivos y vamos a buscar en la tarjeta cd no se graba se graba en la unidad de almacenamiento del teléfono no sé si después usted puede cambiar eso no investigado pero le damos allí en almacenamiento del teléfono y va y aparece la una carpeta te va buscando tiene el nombre de la aplicación de esta que dice az record de free ahí están todos los vídeos que usted hace o la foto que toma con esta aplicación luego la copia la después de compartir con alguien la puede editar muy bueno esta parte me gusta mucho esta aplicación para grabar la pantalla se la recomiendo y es gratis lo único es que al final cuando usted cierra aparece una propaganda bueno por eso es normal no importa pero no tiene gota de agua ni nada cuando lo vaya a editar simplemente después quite esa propaganda pero de resto le recomiendo esta aplicación para grabar y tomar fotos de pantalla chao nos vemos entonces gracias